Y a las 9 de la noche, inauguración del Campus Party. Este fue un evento muy agradable, ¿no? Un evento de jóvenes, cerca de 2.500 jóvenes, campuceros y campuceras, como se llaman, participando en un evento tecnológico e informático y de innovación. Esto lo organiza Movistar con apoyo de instituciones públicas, de otras instituciones privadas. Me invitaron a inaugurarlo y acudir con mucho gusto, porque nosotros estamos poniendo mucho énfasis en ciencia, tecnología e innovación. Ahí no están todas las respuestas, pero están gran parte de las respuestas. No es que nos va a solucionar todo, pero nos va a solucionar mucho. Para nosotros no es religión la ciencia y tecnología, pero sí tenemos bastante fe en ciencia y tecnología. Y tenemos mucha más fe también en nuestros jóvenes, porque juventud es sinónimo de cambio, de innovación, de creatividad. Uno de los problemas de nuestra sociedad, compañeros, y jóvenes de nuestros pueblos ancestrales, es que queremos que todo cambie sin cambiar nada. Nos quejamos. Uy, vivimos en la pobreza, las vaquitas producen poquito, la tierrita produce poquito. Bueno, hagamos esto. No, no, no. Yo sigo haciendo como hacen mis ancestros. Si repetimos una y otra vez lo mismo de siempre, ¿cómo vamos a obtener diferentes resultados? No hay que tener miedo al cambio. Algunas veces nos engañan y nos dicen, no, eso es conservar nuestra cultura, nuestra identidad. No, la pobreza no es parte de la cultura. Todos debemos rechazar la pobreza. No es bueno. No es bueno que nuestros niños se nos enfermen. No es bueno la mortalidad infantil. No es bueno la nutrición. No es bueno la poca esperanza de vida. ¿Cuál es el desafío en el siglo XXI? No es bueno cambiar, salir de la pobreza sin perder nuestra identidad, sin perder esos hermosos trajes que tienen, sin perder nuestra lengua, sin perder ciertas visiones culturales. Hay mucha juventud adquiriendo ciencia, tecnología y dispuesta al cambio, dispuesta al cambio para el buen vivir. Les insisto, ciencia y tecnología no es todo, pero sí es mucho para alcanzar ese desarrollo y el buen vivir. Veamos parte del mensaje que le dirigí aquella noche a nuestros jóvenes. Adelante. Avanzamos. Aquí, en este campus party, tenemos una capacidad de internet de 4 gigabits por segundo, lo que significa que en este premio, en este recinto, existe en este momento más del doble de capacidad de la que encontramos en todo el país antes de la revolución ciudadana. sabemos bien que tenemos que incorporar y difundir agresivamente en nuestra sociedad tecnologías de información y comunicación y para ello estamos implementando muchos planes. Por ejemplo, ya tenemos el plan piloto en escuelas públicas para el programa Cada Niño, Una Computadora. En escuelas escogidas, en el Cantón Cuenca, provincia de La Suay, en el Cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, ya tenemos en estos dos cantones un plan piloto en el que se han entregado alrededor de 5.000 computadoras personales a niños de 5.000, 6.000 y 7.000 educación básica, así como sus respectivos profesores. Antes del fin de año, empezaremos con otro plan piloto, esta vez cerca de 2.000 tablets, iPads, para niños de inicial y primero de educación básica, así como para jóvenes de bachillerato y sus respectivos profesores. Pero tenemos que atacar por todos los lados para generar ese talento humano, para generar ciencia y tecnología, conocimiento, innovación en nuestra sociedad. Aquí está el futuro, juventud y tecnología. El Campus Party está reconocido como el mayor evento de tecnología, innovación, creatividad, ocio y cultura digital en red del mundo y no es para menos, pues los contenidos que se abordan abarcan disciplinas tan dispersas y diversas como la creatividad digital, la robótica, el desarrollo de software, el modding, la mejor muestra de ignorancia, el temor al conocimiento, el miedo a la innovación. Hay gente que pretende vencer la pobreza, la miseria, la inequidad, haciendo lo mismo de siempre. Por eso, nuestra fe en la ciencia y tecnología como instrumento de cambio, pero sobre todo, nuestra fe en ustedes, queridos jóvenes, sinónimos de cambio, de innovación, de revolución. Hasta la victoria siempre.